El Corillo lo que quiere es... Más lentito, más lentito, más lentito... Duro, duro, bien, bien duro... Duro, duro, bien, bien duro... Yo soy una mezcla de ratas... Con ratas... Y ella sabe lo que traigo, siente el rigor si le bailo, si se sube el agua hace cardio, a ella le gusta porque rompo escenario, a diario, toma de, 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 yo me voy con los más guapas las que son un mujerón, le regalo un osito, la llevo en el maquinón, la llevo en el maquinón. Con un par de cientos en la presión del maquillón, fumando y escuchando el pistolón, siendo bailada y ven los puestos, está cabrón con una gótica culona, yo ya está en mi campeón, ahora que estoy al río con un par de cientos en la presión. Coqueta, 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 tengo la receta. Coqueta, 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 tengo la receta. Coqueta, 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 co Escuchando el sonido de Franco Sorsi.